Programación en www.radiowatch.cl Las primeras gotas de un nubarrón, los últimos arcoíris, las mañanas heladas y los mediodías dorados. A la mitad del día, los canelos. Todos los viernes, al mediodía, por Radio Universidad Austral de Chile. Los canelos, en la mitad del Guadalajquén. Con nuestro invitado para ir resolviendo técnicamente esta conversación. Pero queríamos que sean el mejor de los formatos. Y ya tenemos en cámara, incluso a través del streaming de la radio, a quien va a compartir con nosotros este canelo de hoy. Nosotros lo habíamos ido conversando informalmente, incluso la posibilidad de hacer esta conversación en algún momento. Y a propósito de los proyectos FONDEF de la universidad. Hace un par de semanas estuvimos con Paula Villagra, que dirige y se ha hecho cargo de uno de los proyectos FONDEF. Son dos los que lideran académicos de la universidad, a pesar de que hay otros de los que participan también académicos de la universidad. Y que en algún rato a ver si podemos tenerlos acá. Pero en estos dos proyectos, Paula Villagra hace dos semanas nos estuvo contando acerca del trabajo que se desarrolla con su línea de investigación sobre la resiliencia y los mecanismos, las estrategias de enfrentamiento de desastres de origen natural en comunidades costeras, digamos. A eso se refiere específicamente el proyecto. Y tenía una base de vinculación con el medio, además incluso con proyectos de vinculación con el medio desarrollado. Y veníamos conversando con Guillermo Valenzuela a la posibilidad de conversar sobre su proyecto, que tiene mucho de relación con la sociedad y a nivel global. Y es bien interesante. Ya vamos a ir conociendo un poco lo que ha significado este trabajo de un académico que tiene una historia además muy particular y muy especial, porque ya le preguntaremos sobre su relación con la Escuela de Biología Marina. Y seguramente muchos estudiantes que lo atesoran como sus buenos profesores en el área. Así es que bienvenido, Guillermo Valenzuela Olea. ¿Cómo estás? Bueno, Víctor, muchas gracias. Buenas tardes. Puede ser que tengas el retorno de la radio muy alto, digamos el volumen en definitiva del teléfono en este caso en el que estamos, ¿no? Ah, no sé. Porque se escucha el eco. Es el volumen nomás. Sí, sí, sí. Ahí sí, ahí te estamos escuchando mejor. Efectivamente, está muy alto, sí. Ahora nos acomodamos de nuevo a la cámara. Bienvenido primero. Agradecerte además por la buena voluntad, la disposición. Y un gusto. Aprovechemos de conversar este rato que vamos a tener. ¿Cómo estás? Muy bien. Conversemos. Aprovechemos el tiempo, ya que tuvimos esta dificultad técnica al inicio, que a lo mejor se perdieron a algunos minutos. Pero aprovechemos lo que queda. Sí, a ti te pasa. Yo decía que tienes una relación especial. Partamos por allí. Tú llegas a investigar al final, ¿no? Tú estudiaste Biología Marina en la Universidad de Concepción. Años 80. Sí, fue una cosa muy fortuita. No voy a contar la historia entera porque es muy larga, pero es muy de hacer las cosas con gusto, con ganas y el azar. Porque a raíz de la combinación de esas dos cosas, fue que en un congreso, hace mucho tiempo, yo estaba terminando la carrera en Biología Marina en Concepción, en un congreso que hubo un pocón sobre las ciencias del mar, apareció un señor, un señor alemán, bajito, muy particular, aspecto, y se acercó a mí y me dijo ¿Usted quiere hacer su tesis en la Universidad Austral? Bueno, muchas gracias. ¿De qué se trata? ¿Por qué? Y él venía llegando, y ese señor se llama Jorgen Winter. Y él fue el que creó todo lo que ahora existe como Biología Marina en la Universidad Austral. La carrera de Biología Marina, el instituto que se llamaba antes de otra manera, empezó como un centro. No sé, historia vieja. Entonces este caballero me invitó a hacer mi tesis con él. Yo dije que sí. Y dije, ya, hay que aventurar. Es una oportunidad que pasó delante mío. Vamos a ver de qué se trata. Y me vine a hacer la tesis en la Universidad Austral. En ese momento pertenecía a dos universidades. De hecho tenía dos carnets de estudiantes universitarios. Y di mi examen en la Universidad de Concepción, como corresponde. Y entre tanto se estaba creando la carrera de Biología Marina. En el año 85. Y me contrataron en la universidad. Y yo venía solo a hacer mi tesis y me quedé prácticamente para siempre. Yo me imagino que para siempre. Y dentro de eso está mi gran cariño por la docencia, por los estudiantes. Tú bien lo dijiste, Víctor, y te agradezco esa observación que hiciste respecto de la escuela y de los estudiantes. A mí siempre fue muy motivante, es muy motivante, estar cerca de los estudiantes y enseñar y enseñar y enseñar. Pero lo que más se puede, y no solamente en las materias prácticas, por decirlo así. No solamente lo que está en el cuaderno, en el libro o en el proyecto, sino que en cosas relacionadas con vivir. Y eso me ha acercado mucho a ellos. Yo, de hecho, tuve una asignatura muy interesante, muy particular, que no existe en otras carreras de Biología Marina en Chile, que se llama Excursión al ambiente acuático o marino. Y es prácticamente, como yo les digo, en chiste a los estudiantes, un reality, un reality de Biología Marina, en el cual estamos durante el curso prácticamente encerrados en un sector aislado, en Chiloé o acá en la costa valdiviana, en verdad en ambas partes, durante 15 días viviendo, conviviendo, compartiendo, desgustándonos de pronto, amigándonos, todo lo que significa vivir juntos durante un largo tiempo, día tras día, y aprendiendo. Y esa fue una de mis asignaturas más, que más cariño le tengo. Y yo creo que los estudiantes también. Y déjame preguntarte, Guillermo, ¿cómo relacionas eso con el territorio? Porque es una preocupación nuestra permanente en la formación. Tiene que ver el espacio en el que estamos. Tú sigues vinculado al trabajo que se hace en Calfuco, no sé. Las comunidades costeras, además, son muy relevantes en nuestra zona. Tienen demandas, necesidades, tienen preguntas. Y les toca vivir cambios sucesivos en un planeta que efectivamente ha sufrido un poco los cambios y la presión que hacemos sobre él y lo que llamamos los recursos. ¿Cómo relacionas eso, el territorio y la formación académica? Claro que sí. Es una parte interesante de la formación de los estudiantes. La idea de ese curso, el objetivo, la intención de fondo, es que ellos, en un corto lapso, que son 15 días, tengan pinceladas y actividades de las distintas cosas que puede hacer un biólogo marino. Lo máximo que se puede abarcar en ese corto tiempo y en esos dos lugares, que son la costa valdiviana y la costa de Chilué. Y dentro de esas actividades están, por ejemplo, visitas a lugares donde se realiza biología marina práctica. Por ejemplo, lugares de pesca artesanal o instituciones como el Instituto Fomento Pesquero, que están relacionadas directamente entre los recursos y los pescadores. O, por ejemplo, otras oficinas del Instituto Fomento Pesquero en Castro, donde se preocupan solamente o casi solamente del impacto de la salmonera en el ambiente. Entonces, a través de esas visitas y de esas, estamos un día entero en cada lugar, recibiendo charlas, conversando con la gente. Se producen discusiones muy ricas en relación a lo ambiental respecto de la acuicultura o a lo humano respecto de la acuicultura. Entonces, los estudiantes son bien lectivos en eso. De hecho, los estudiantes modernos, digamos los chicos de ahora, de los últimos cinco generaciones, son bien preocupados del asunto ambiental y de lo laboral, de lo social. Entonces, la carrera también tiene que preocuparse un poco de eso y, de alguna forma, entregarles o sacarles opinión. Son cosas tan subjetivas que ahí hay que, como, inducir a opinar. O sea, no ser inerte y no, las cosas no son como en la academia pura, sino que tienen que tener conexión con la realidad. Eso, por lo menos, mi idea de la docencia. Esa es la docencia. Y mira cómo se junta, digamos. O sea, porque hace muy poco sucedió, ¿recuerdas esto del impacto ambiental que se produjo por la serie de situaciones que afectaban a las salmoneras en Chiloé? Entonces, Chiloé vive una situación especialmente compleja desde el punto de vista ambiental con la presión industrial sobre las aguas. Y me imagino que para ti es un tema que ha sido de la vida también, ¿no? Exactamente. Ese fue uno de los temas, porque esto ocurrió hace un par de años, o el verano pasado, no recuerdo, porque ¿de qué evento estamos hablando? Si estamos hablando de Elisa, fue hace cinco años. Si estamos hablando de los afloramientos algales, de las microalgas, fue hace un par de años. Fue ahora, claro. Si hablamos de la mortandad de los salmones, cuando hubo cientos de miles muertos en la costa, eso fue hace uno. Entonces, te fijas, se va repitiendo. O sea, cada ciertos años van ocurriendo estas catástrofes que deben servir de enseñanza o de presión de la sociedad hacia las empresas, hacia los gobiernos, para que estas cosas no sucedan más. Y no otras tampoco, porque ya nombramos tres, y las tres completamente diferentes. Y podríamos pensar que los afloramientos algales, de las microalgas, podría ser que, ah, pero en eso no tenemos nada que ver nosotros los humanos, porque es un fenómeno natural, porque hizo mucho calor ese año, o porque cualquier otra cosa que lo produjo naturalmente. Pero no, porque también tiene participación las propias salmones al, entre comillas, enriquecer el agua con nutrientes. Cuando se le agregan nutrientes, entonces favorece a la proliferación de las microalgas. Entonces, también es como un boomerang, casi como un boomerang de las salmoneras. Bueno, todo eso desde el punto de vista de la docencia, cosa que afortunadamente a mí sí siempre me llamó la atención, porque no a todos les sucede, y poco les sacan el cuerpo alguno a la docencia. Porque es complicado tratar con tantos estudiantes y las exigencias de cada uno en particular, o las dificultades, las notas, y todo eso son cosas así como áreas. Pero lo importante es la relación humana entre profesor y estudiantes. Además de tener relación con el agua, o con los, en el caso de los peces, lo que vamos a conversar respecto al proyecto, la pregunta siempre va a ser cómo lo haces mejor, o sea, cómo produces de mejor manera. Y eso ha ido cambiando los parámetros internacionales, y se ha ido mejorando, se supone, digamos, en función de poner requisitos, exigencias. Y entre esas exigencias está la investigación, pura y dura, digamos, pero que tiene un rol social muy importante. O sea, las soluciones que se diseñan o que se resuelven en un trabajo de laboratorio, que en este caso es laboratorio tradicional como lo imaginamos, con delantal blanco, y también el territorio, ¿no? La costa decíamos, el agua, qué sé yo. Pero está el tema de cómo tú cultivas especies al final. Nosotros somos una cultura, y no solo la del sur, la especie humana al final tiene una historia con la agricultura por un lado y con el mar por otro. O sea, no seríamos la especie que somos si no hubiésemos diseñado formas de cultivo. Y eso está en la raíz de lo que tú investigas, porque tú, vamos a decirlo ya, digamos, el proyecto tiene un nombre que nos lo podrás tú mejor explicar en detalle, pero el trabajo que ustedes desarrollan tiene que ver con estas grandes preguntas al final de la humanidad. El proyecto concreto es incremento en el rendimiento productivo larvario mediante la incorporación de dieta viva de alto valor nutricional, impacto sobre el cultivo de peces marinos nativos. Pero entremos por lo grande. Sí, tu paralelo que hiciste entre la agricultura y la acuicultura es súper interesante, y es algo que yo siempre le digo a los estudiantes cuando un poco visceralmente tienden a demonizar la acuicultura y tratarla muy mal, que a veces se lo merece, sí, que a veces se lo merece, pero tampoco se trata de sacar de la guata o visceralmente o con mucha emoción opiniones que pudieran ser más sustentadas en algo más científico, más real, y no solamente de la emoción. Entonces, en ese sentido, y relacionándolo con lo que tú decías recién de la actividad propia del humano que creó el sistema de la agrícola, acuícola, etcétera, si pensamos en la agricultura y nos remontamos ni siquiera mucho, 200 años, no sé, 150 años y más también, por supuesto, nos damos cuenta que el desastre que produjo la instalación de la agricultura fue brutal. O sea, si nosotros pensamos, todas las lindas praderas que hay aquí alrededor de Valdivia, Osorlo, Yanquíhué, con vacas, ovejas, qué sé yo, caballos tan lindos, el pasto verde, etcétera, y que al fondo se ven los volcanes, maravilloso, sí, no lo niego, pero ¿cómo se creó eso? ¿Cómo nació eso? Incendiando miles de hectáreas de bosque nativo con su fauna incluida. Entonces, ese sí que fue un desastre brutal, pero estamos hablando de 100 años atrás o 150 o más años en que nadie tenía ganas de sol o los desastres producidos por el hombre o el deterioro o la agresión al ambiente. Era nomás, era, a nadie, no había ninguna regla. Entonces, ahora nosotros la damos a la actualidad y le damos, pero como dicen en el campo, con el mocho al hacha a las actividades acuícolas y los demonizamos y los tratamos pésimos y se hacen marchas y qué sé yo. Uno está mal cuando lo merece, pero no como la actividad propiamente tal. ¿Por qué? Porque necesita regulación. Y de hecho, tiene regulación y mucho más que lo que tenía la agricultura cuando nació. Cuando nació, estoy hablando de nuestros subos de Chile. Ahora, por lo menos, nos podemos sentir tranquilos que hay una gran regulación. Puede ser que falle, que algunos la transgredan, que sea ya, sí, pero hay regulación. Entonces, hay que mirar la agricultura como algo sano. Lo que pasa, sí, y ahora entrando un poco al tema del proyecto, lo que pasa es que hay acuicultura y acuicultura. Mirado desde el punto de vista local de cualquier país, si tú inicias una actividad acuícola, como por ejemplo la salmonera, ¿cómo se inició? Trayendo un manual de cómo se cultiva y al lado una cajita con los peces, un acuario con los peces, por decirlo en un sentido muy figurado. Aquí tiene el manual, señor gobierno de Chile, y aquí tiene los peces. Entonces, todo venía de afuera. Venía la metodología y los animales. Y se introdujeron a Chile ambas cosas, el manual y los peces, siendo exóticos, no perteneciendo a nuestro ambiente. Se fue puliendo, perfeccionando. Chile al principio tenía salmoneras chiquititas, un poco incipientes, y en poco tiempo se transformó rápidamente, lo cual es un mérito de los profesionales chilenos, en el segundo productor del mundo. Eso no está mal. Pero sí, la consecuencia de eso, por el hecho de haber traído peces exóticos, es tremendamente peligroso. Los escapes, por ejemplo, de salmones, cuántos detenidos hacen en la fauna, en la propia alimentación a los salmones, todo no es natural, digamos, todo no es propio de la fauna y de la flora chilena. No estoy hablando de patriotismo, estoy hablando de la zogeografía, del área, del área geográfica, zogeográfica. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno chileno detectó esto y dijo, pero también en Chile hay peces nativos, ¿por qué no encarna el diente? e intentar una acuicultura autóctona, local. Y se mandó a hacer un estudio a una consultora extranjera, me parece que norteamericana, sí, bueno, se llama Boston Consulting. Fue, creo que fue en el primer gobierno de Bachelet, por ahí no recuerdo bien, pero fue hace varios gobiernos. Si me equivoco, habría sido el de Lagos, pero yo creo que fue el de Bachelet. Se mandó a hacer este estudio, muy interesante, y yo lo tengo para alguien que lo necesite leer, de todas las áreas productivas del país. Entonces, el objetivo era ¿en cuáles podemos ser competitivas a nivel mundial? Considerando la base profesional con que contamos y considerando que, a lo mejor, el delta de gastar, digamos, el recurso económico, el dinero, no es tan alto. O sea, podemos lograr un gran salto con poca plata. Y en cambio, en otras áreas, para poder ser competitivo, deberíamos gastar mucho dinero en formar gente y en hacer investigación para intentar ser competitivos con otros países y así ni siquiera lo lograríamos. Por ejemplo, por decir algo, fabricar celulares, por decir una cosa, la tecnología de ese tipo. Hay otros países que están muy arriba, muy alto, muy posesionados en los mercados y con tecnología muy avanzada y nosotros para llegar allá necesitamos mucho camino y mucho dinero. Pero ellos detectaron, esta gente del Boston Consulting, detectó dos actividades en que nosotros somos muy capaces y podemos dar un salto interesante con poca inversión. Porque tenemos buenos profesionales, pero entonces con poca inversión. Y esos dos eran, bueno, había más de dos, pero no. quedó la cámara fija. Ahí ya va a retomar Guillermo Valenzuela, estábamos conversando, estábamos siguiendo la historia, digamos, además el relato es muy interesante. el académico Guillermo Valenzuela es alguien que tiene la trayectoria de haber hecho la docencia en la Escuela de Biología Marina, por lo tanto en la Facultad de Ciencias y vinculado al Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas. Y hoy en día es investigador asociado de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, de hecho. Existe ese vínculo, digamos, con la universidad. Y a propósito de ello, estamos conversando acerca del proyecto que tiene en curso, que tiene que ver precisamente con cómo a partir de la experiencia del mejoramiento de los cultivos de peces marinos, nativos, chilenos, entre comillas chilenos, ya lo explicó Guillermo, se puede hacer un mejoramiento en el valor nutricional en la dieta que tienen esos peces cuando son muy pequeños, larva, y que puede posibilitar una actividad que podría impactar profundamente en la actividad acuícola. Y estaba comentando Guillermo precisamente la...